Yo quiero estar donde tú estás Y que a mi lado tú estés Y no me quiero conformar Y contigo yo estar Y que tu espíritu Llene mi interior Tómame y toma el control Y que tu presencia Guíe mi vida Y que tu espíritu santo Ilumine mi camino Y me lleve solo a ti Y que tu espíritu Llene mi interior Tómame y toma el control Y que tu espíritu Llene mi interior Tómame y toma el control Que tu presencia Guíe mi vida Y que tu espíritu santo Ilumine mi camino Y me lleve solo a ti Es tu presencia En la que hoy yo pido Hoy ven a mí, amigo mío En tu presencia Yo quiero estar Es tu presencia La que me da fuerza Me sostiene Y me liberta En todo tiempo en ti Puedo confiar Que tu presencia Y que tu presencia Guíe mi vida Guíe mi vida Que tu espíritu santo Ilumine mi camino Y me lleve solo a ti Y me lleve solo a ti Y que tu presencia Que tu presencia Guíe mi vida Guíe mi vida Guíe mi vida Y que tu espíritu santo Guíe mi vida Guíe mi vida Guíe mi vida Y me lleve solo a ti Oh